Este, eres paisano de ustedes, ¿verdad? Sí. Ah, pues, qué bueno que conozcan un poquito a Patsumi. Yo les voy a dar algunas pequeñas referencias. Este, el 94% es gente indígena. Este, hay un 50% ubicado acá en el casco urbano y 50% en el área rural. Se enfoca la gente más en lo que es la agricultura. Acá hay dos productos bastante fuertes. Este, la arveja china y el brócoli. Que más esto es para la exportación, para el consumo familiar casi que no. No existe como que esa cultura, ¿no? Sino más es para que vaya fortaleciendo la economía familiar. Y en el caso personal, este, como alcalde, tengo ahorita 18 meses de estar aquí frente de la administración. Este, nos corresponde enero 2012 a enero 2016. Entonces, en todo este proceso, hemos venido fortaleciendo un tema. Que esto, gracias a Dios, pues, ha sido uno de los temas que ha sobresalido a nivel nacional e internacional. Este, gracias a Dios, pues, hemos tenido resultados bastante positivos. En el sentido que en concursos donde hemos participado, pues, hemos logrado buenos premios, ¿verdad, Boque? Sí, sí. Entonces, el tema de las redes sociales, dando nosotros como municipalidad, transparentamos todas nuestras actividades. Por ejemplo, las reuniones del consejo que celebramos acá. Nosotros publicamos las actas, los temas que se discuten, los proyectos que se aprueban, los proyectos que no se aprueban. Este, y luego también tenemos lo que es la promoción de nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Este, también a nuestros patrimonios. Y creo que este es el tema más fuerte, ¿no? Entonces, en estos días, pues, nos dan la grata sorpresa que, este, nos ganamos el concurso en cuanto a promoción de patrimonio. Entonces, son, así, algunas actividades que estamos realizando y como algunas referencias para ustedes. Entonces, Patsún, pues, también resalta en cuanto a la celebración del Corpus. Este año, para nosotros, fue un resultado maravilloso. Que viniera alrededor de 14 mil, aproximadamente, visitantes. Por ser un pueblo pequeño, ¿no? Y tener 14 mil visitantes, para nosotros es un récord. Entonces, estamos orgullosos de esto. Y, pues, vienen de Centroamérica, este, y, obviamente, acá de Guatemala, ¿no? Entonces, este, vienen acá y es una actividad bastante, bastante bonita aquí en nuestro pueblo. Entonces, para que ustedes tengan una pequeña referencia de cómo es, este, acá Patsún y, obviamente, la municipalidad. Hace un momentito también coordinaba con la asistente, que van a conocer ahí las oficinas, este, los diferentes servicios que prestamos también acá. Y, pues, para nosotros es un honor. Y ustedes se lleven algunas impresiones de cómo funcionan acá. ¡Gracias! ¡Gracias!